mensajes de los ángeles para ti arcángel miguel enseñanza espiritual día 1656 más mensaje del arcángel miguel y gabriel el consejo de tu ángel y las señales del universo el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel miguel y te dice tienes que saber en todo momento hacia dónde te diriges y lo que estás haciendo demasiados seres humanos viven dejándose arrastrar por la corriente de la vida sin un propósito y sin hacer nada constructivo debes encontrar tu paz interior cuando te encuentras el camino que te corresponde en tu interior tienes las claves para averiguar cuál es tu propósito y no debes dejarlo por más tiempo tu felicidad también depende de ello confía en que te llevaré siempre por el mejor camino pero es necesario tu colaboración mediante la fe por más trabas que puedas encontrar siempre lograré apartar de ti las piedras y contratiempos del camino camina de mi mano y nada malo habrá de ocurrirte hoy tu ángel te dice debes dejar de pensar más a largo plazo y centrarte en el ahora porque hoy es lo verdaderamente importante más adelante tendrás tiempo de realizar y proyectar cosas pero debes hacerlo siempre desde la inteligencia y reconociendo que en cualquier momento las cosas cambian vive ahora mensaje del arcángel gabriel tienes que tener la verdadera convicción de que vas por el buen camino y que es el camino correcto cuando vas caminando conectado con tu ser te acompaño para tu mayor bien para que encuentres tu propósito en la vida para ayudarte a realizarlo y a protegerte siempre mensaje del arcángel miguel te ayudo en esos proyectos que tienes pendiente y que no terminas de realizar te ayudaré a trabajar tu disciplina y constancia para que seas capaz de terminar tus asuntos y sea constante en las cosas en la salud hoy presta atención a los ojos nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para la protección la luz divina del arcángel miguel me acompaña eternamente y me protege de todo mal gracias padre mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar siempre que lo necesites las señales del universo secuencias angélicas numéricas para hoy 3 3 3 3 las dolencias han desaparecido mi cuerpo rebosa salud por dentro y por fuera nuevos acontecimientos importantes para mi crecimiento entran hoy en mi vida di en voz alta yo soy la salud para decretar y comparte abrazos de luz a tu alma hasta mañana